Carolina, te la has pasado todo el viernes y no has sido capaz de poner una escoba y pasársela a la casa. Esta casa se puede caer de mugre y ustedes ni se mutan porque la casa esté limpia. Mami, ya voy, ya voy, ya voy. No, es que siempre es así, Carolina, siempre es así, ya va, ya va, ahora y nunca haces nada, Carolina. No te preocupes, no hagas nada, no hagas nada. Es que, claro, como aquí la esclava de esta casa soy yo, yo soy la que tiene que hacer todo, entonces ustedes están relajados. No te preocupes, el día que yo me esté, el día que yo me vaya, ese día sí me van a extrañar. Voy a coger mi camino y me voy a largar un día de hoy. Carolina, vamos, ya es una raya en el cielo, va a llover, Carolina. Mira, si tú estás haciendo eso para pedirme un permiso, para quedarte en la casa de alguna, olvídate que yo no te voy a dar permiso de nada, Carolina. Bueno, si no te hago nada, entonces no hago nada. Si hago es bueno, si no hago es malo, entonces no hago nada. No, olvídate, olvídate si vienes con ese cuento. Es más de las que hacer mis cosas a mi sola, tenés el toque de los malos, déjame eso así, vea. Gracias. Eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien.